Hola Hola Bueno, buenas noches a todos Mi nombre es Priscila Abrigo Soy la profesora de música de los chicos Y vamos a interpretar una canción que eligieron ellos De Andrés Calamaro, Flaca Espero les guste Flaca No me claves Buñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos De invitados Y en tiempos durados Pasado mejor Aunque casi te equivoco Y te digo poco a poco No me inventas No me digas la verdad No me puedes callar No me levantes la voz No me pidas perdón Aunque casi te confieso Por eso yo también Lejos Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedarán 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 De la tierra Gracias Gracias.